En apoyo para los de Chera Creo que va a llover, creo que va a llover ¡Hola, buenas! Estamos aquí otra vez A pesar de la mala suerte que hemos tenido esta mañana En la marcha no se ha podido disfrutar Pero bueno, son muy buenos y nos han preparado un almuerzo Mucho ánimo para amigos de Chera Hasta el maratón Que no han podido conseguir hacer la marcha tan buena que van a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!